Con el compromiso de que sindicalizados se capaciten para competir por espacios en el nuevo sistema de justicia penal en la entidad y que no terminen despedidos de sus áreas de trabajo, el Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial del Estado, Zutas Pejem, conjuró la huelga que se preveía estallaría este 16 de abril del presente año. Cabe recordar que 1.100 empleados sindicalizados recibirán el incremento del 3.9 al salario directo 3.9 a compensaciones y 1.2% a prestaciones adicionales. El dirigente del Zutas Pejem, Javier Gámez Piñón, manifestó que al comprender la difícil situación económica por la cual pasa el país y el Estado no está a salvo de ella, desistieron de su anterior petición al recordar que en el 2012 el incremento salarial fue del 8% y un 12% a las prestaciones. Gámez Piñón indicó que como pendiente queda el incluir el tabulador salarial al expediente y esto será a partir del día viernes. Por su parte, el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Magaña de la Mora, comentó que en este proceso de emplazamiento a huelga se tuvo siempre relación de respeto con el sindicato y diálogo permanente al estar conscientes de atender las necesidades del personal. Finalmente manifestó que el personal tanto de base como de confianza es la pieza clave para garantizar el servicio de acceso a la justicia que presta el Poder Judicial de Michoacán. Con imágenes de Julio César Maicot, para IMTV, Gerardo Castillo Reyes.